Que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella. Tu barrerito. Quiero darte en fol en la silla, por la rodilla. Y olvídate, voy a martillarte con un reloj sin la amanecilla. Tú estás bien prilla, chispeche. Le gustan los billetes, y en un día fueron cinco veces. Le cubrí la garganta y no fue con los teces. Ella se lo merece, porque está sabrosa, crujiente, es como tan pura, se desaparece conmigo, no hay cobertura. Si le doy de la pura, pura calentura. Oye, esto es el zorro, juntos con los lobos. Es hora de moverse, papi. Es hora, Raúl, de pasar pastura. Raúl Alejandro. Raúl Alejandro.